para este fin de semana. Ahí voy, ahí voy, porque tengo... Música de pasarela para... Marrón, ¿y cuándo me vas a acompañar a la pantalla? ¿Algún día te quiero acá conmigo? Vaya, vaya. No, Nico tiene pila de ganas. Nico tiene pila de ganas. Nadie se quiere hacer cargo. Me voy a hacer cargo yo, entonces, de los recomendados para este fin de semana. Vamos a arrancar con una película, una producción uruguaya y argentina. Estamos hablando de Los Últimos Románticos, protagonizada por un grande del cine uruguayo, Néstor Gussini. Yo a Gussini le compro todo lo que haga en cine. Y al argentino, Juan Minujín, ellos interpretan a dos amigos que viven en un pueblo uruguayo pequeño en el interior del país y allí lo que hacen es que se encargan de un hotel vacío mientras esperan la llegada de los dueños húngaros y ahí cultivan marihuana en el patio y mientras que hacen trabajo de jardinería, alguna que otras changas. Y en medio de todo ese escenario, digamos, medio muy particular y que habla mucho de la idiosincrasia uruguaya, se encuentran con un montón de plata y estamos viendo las imágenes con unos cuantos millones de euros y la pregunta es, ¿qué hacemos con toda esa plata? Bueno, la película entonces va presentando a diferentes personajes bastante uruguayos, bastante rioplatenses, que van recorriendo, digamos, a toda esta cartera de personajes que viven en este pueblo del interior y que acompañan las aventuras de estos dos personajes, el perro y el gordo, en la venta de marihuana y resolver qué hacen con toda esa plata. Una comedia recomendadísima entonces para disfrutar este fin de semana en NS Now. Y para aprovechar la temperatura que parece que va a estar lindo, desde hoy, hasta el domingo, entre las 4 y las 9 de la noche, se va a realizar en el patio del Museo Nacional de Artes Visuales, ahí en el Parque Rodó, la Feria Rastros. ¿Qué es la Feria Rastros? Bueno, es un mercado itinerante de industrias creativas nacionales para promover el arte y la cultura en sus diferentes expresiones y formatos. Es una buena oportunidad para acercarse a emprendimientos pequeños que están vinculados al arte, que están vinculados a la música, al diseño gráfico, conocer un poco qué están haciendo los uruguayos en ese rubro, llevarse alguna que otra cosa para uno o para regalar y también escuchar un poco de música también, porque durante la tarde y al atardecer van a ver grupos de música tocando en vivo ahí en ese escenario espectacular que es el patio del Museo Nacional de Artes Visuales. Así que desde hoy a las 4 de la tarde hasta las 21 horas y el sábado y el domingo también de 16 a 21 horas, Rastros en el patio del Museo Nacional de Artes Visuales para disfrutar un poco la ciudad de Montevideo en el fin de semana. Tremenda la recompensa. Me encantaron. Sí, 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 muy buenas. Esa dupla, Juan Minujín, Néstor Buscini. No, no, no. No dicen qué pueblo es, ¿no? ¿No dicen qué? Es un pueblo, pero no dicen cuál. No, no dicen cuál. ¿Nico? Bueno, voy yo con mi recomendación. Dale, la tuya. Confitería de la Coruñesa te ofrece una gran variedad de opciones para que te quedes en casa y disfrutes en familia. Variadas opciones de lunch, masas y postres. Pueden realizar los pedidos por el 2-902-7354, por WhatsApp al 091-727-344 o también por la web www.lacorunesa.com.uy La Coruñesa, el sabor de tus mejores momentos. Sí, ¿qué pronuncié yo, un príncipe? El lunch. El lunch de la Coruñesa. Hoy está Maki vino a un fire porque es viernes. Miren cómo lo tenemos. Lunch de la Coruñesa. Tremendo la Coruñesa. Bien, le dimos recomendaciones de a dónde ir, qué vas y se quedó en su casa, de qué lunch de la Coruñesa quiere. Ahora nos vamos, que tengan un muy buen fin de semana. Los espero a todos el lunes. Por supuesto. Chau, chau. 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 Chau.